Buenas moteros y no moteros y digo esto último porque creo que este vídeo nos incumbe a todos ya que hoy os voy a hablar de la ley de montes. Como sabréis hay una ley que regula la circulación de vehículos a motor por el monte, la cual dice que no se puede circular con vehículos de motor por caminos de menos de 3 metros de ancho, lo cual es por casi ningún lado. Y me imagino que esta ley se creó para que motoristas, gente que practica con 4x4, amantes del off-road en general, no deteriorasen mucho el medio ambiente porque contaminamos, eso es así. Lo que no entiendo es como en los últimos años se ha llevado esta prohibición al nivel de intentar erradicar nuestros deportes y nuestras aficiones que tanto amamos. Puedo estar de acuerdo con esta ley pero con lo que no estoy de acuerdo es con lo que está sucediendo desde hace unos años, que es que se está llevando a tal extremo que están intentando erradicar nuestro deporte y que nos prohíban prácticamente el hacer competiciones, el entrenar y ponernos miles de trabas para que nos demos por vencidos y dejemos de practicar lo que tanto nos gusta. Señoras y señores, vamos a ser coherentes, todos contaminamos, hay a muchos que nos gusta esquiar y donde esquiábamos había árboles, hay a gente que le gusta cazar, la mayoría de nosotros vamos en nuestro coche al trabajo que contamina, casi todos nosotros vivimos en una casa donde antes había campo. Yo con este vídeo no pido que nos dejen montar en moto por cualquier lado porque entiendo que tiene que haber una regulación, pero eso es lo que pido, que haya una regulación, que no se nos prohíba porque sí el montar en moto, no, tiene que haber una regulación para que el que le gusta ir a coger setas pueda coger setas y que esté regulado, que no destroce todo el campo cogiendo todas las setas y que el año siguiente no haya, que no pasemos con la moto y se las destrocemos, no, que tengamos un sitio específico donde lo podamos practicar y estoy seguro que de esa manera vamos a estar todos mucho más contentos y va a funcionar todo mucho mejor. Y sé que ahora mismo habrá un cierto número de personas que estén viendo este vídeo que piensen, es que es verdad, destrozan el campo, contaminan, mejor que no lo hagan, está bien que lo prohíban. Bueno, pues a esas personas les incito a que reflexionen con unos ejemplos que voy a contar. Yo mismo cuando tenía cinco años y practicaba con mi moto, una moto pequeña, con mi padre en un descampado, llegó la Guardia Civil y nos echó de ese descampado porque estábamos contaminando, porque había un riachuelo que pasaba por ahí cerca y decían que la moto contaminaba dicho riachuelo. Bueno, pues ahora han pasado los años y yo a mis 21 años paso por ese mismo descampado en el cual practicaba y hay una urbanización. Entonces yo me pregunto, ¿esa urbanización no contamina? Y es que esta situación, según pasa el tiempo, cada vez me indigna más. Y es que estoy harto de salir a entrenar con la moto por el campo y que la gente me mire como si fuera un asesino. Es verdad, como si fuera un asesino. Cada vez que voy a entrenar y me cruzo con una señora que está paseando al perro, yo educadamente me paro a saludarla y ella me mira como si fuese un asesino, como si estuviera destruyendo el mundo. Y os aseguro que yo, al igual que cualquier amante del off-road, le encanta el campo. Es una pasión a la naturaleza porque es ahí donde puede practicar su deporte y en ningún momento va a atentar contra ello. Y bueno, os voy a contar otra situación que, más que indignarme, en este caso me entristece. Yo hace unos años, cuando me preparaba para el nacional de trial, tenía que ir a entrenar casi todos los días para poder mantener mi nivel y me subía detrás de mi casa a unas piedras en un espacio muy reducido y entrenaba ahí con mi moto. Y una tarde, volviendo a casa de entrenar, vi como algo raro y era un señor que me perseguía con un palo, insultándome, increpándome y amenazándome como si me fuera a pegar por destrozar el medioambiente. En ese momento yo tenía 16 años y llegué a mi casa sin... me fui corriendo, lógicamente, porque me asusté. Y no entendí nada. Llegué a mi casa y no entendía nada. No entendía lo que acababa de suceder. No entendía cómo una persona podía... podía intentar pegar a otra simplemente por lo que pensaba. Y a día de hoy sigo sin entenderlo. Sigo sin entender cómo puede haber gente que, porque estés practicando tu deporte, porque yo estoy practicando mi deporte, quieran pegarte o incluso pongan trampas y cables que te pueden llegar a matar. O sea, ponen cables a la altura del cuello para que cuando pasemos con la moto nos decapiten. Es que es así. Es que no lo entiendo, la verdad. Me indigna bastante y me entristece sobre todo el cómo esas personas pueden llegar a hacer esas cosas. Y es que se están llegando a unos niveles tan absurdos en los que hay gente que quiere que se apliquen esas mismas medidas para bicis. Y ya hay gente que pone cables para que gente que pasa con la bici se corte la cabeza. Y nada, eso es todo. Espero que algunos reflexionéis con el vídeo y, sobre todo, que cale hondo en la gente, ya que los amantes del off-road, sobre todo, somos amantes de la naturaleza y ante todo somos deportistas. Espero que os haya gustado. Nos vemos.